¿Qué pregunta le hicieron? ¿Cómo estaba con un tratamiento? Porque se la veo haciéndose un tratamiento en Turquía. Obviamente, ella se fue, creo que por un mes o dos, allá, y continúa haciéndose el tratamiento allá. Entonces, se explicó que al principio no sabía muy bien... Bueno, lo que dijo un poco acá, ¿no? Cuando habló, que dijo que fue al Martín Fierro, después del Martín Fierro, como contamos acá, fue a una guardia, se hizo estudios, chequeos, ahí le detectaron... Sí, algo que ella no le pone todavía nombre. No le pone nombre. De hecho, la pregunta puntual fue que si estaba haciendo un tratamiento, que querían saber porque estaban preocupados desde Argentina, y ella subió una foto con una gringa. A ver, ¿me lo lee, Fabrizio, por favor? Dale, en esa pregunta que estamos viendo le preguntan si planea actuar en una serie de la televisión turca, y nos encantaría verte en las pantallas. Me llegaron propuestas, ya les contaré. Así que se viene. Qué bueno los seguidores que tienen videncia, ¿viste? Porque, ¿sabes? Mira, vas a estar en una serie turca como ya. Sí, sí, sí. Esa fue automegúntica. Esa tiene una propuesta de Telefe para conducir nuevamente Masterchef. Yo digo de la novela turca. ¿Cómo saben la novela turca? Lo que están haciendo de la industria turca es impresionante, no puedo creer. Pero todo lo que están haciendo. Son malísimas las novelas iguales, no puedo creer. Son lentas. No nos pondrán a intrusos en turco. Imagínate. Me muero. A ver, contame otro posteo, a ver. Ya estamos viendo el otro. Juan, ¿es verdad lo que sale en las noticias? ¿Que Mauro te tiene amenazada? Sí, solo que a veces me chapo a mi secuestrador, así me da mejor comida, y me deja hacer una llamada y me desata un ratito las manos. Por el audio que se dio a conocer de Nora al padre, Andrés, donde decía, estoy preocupada, ayúdame, porque Mauro la tiene secuestrada. Lo que pasa es que ese audio tiene seis meses, o sea, está ocho. Sí, bueno, pero... No importa, pero el secuestrador es el secuestrador igual. Igual es muy fuerte y muy válido que en ese momento Nora Colossimo haya pensado que de alguna manera, y aclara que él le retuvo los pasaportes. Igual le erró, le erró. En una cosa, en una cosa. Erró, en este chiste que es feo, que es mal gusto. Sí, sí, sí. No es un tema para hablar más. Todos nos podemos equivocar, pero como dice Laura, no es un tema para nada. Para ser chiste, no es para ser chiste. Para ser chiste, acá estoy con mis incuestrados, porque hay un montón de mujeres, ya lo saben. Bueno, pero yo siempre digo que tienen que... ¿Verdad cómo te desmintieron a vos con el tema del pasaporte? Sí, claro. Eso no se atrevió a desmentirlo. Pero te empezó como chica ni a... No, es que no se atrevió a desmentir eso. Lo que desmintieron fue, ¿te acuerdas lo del accidente que tuvo? Que me habían dicho que ella se... No, que se bajó, que me había dado a ayudar y que no sé qué. Pero bueno, pero no era con el maldito. Lo del pasaporte no pudo desmentirlo, porque agarraba el celular. Donde lo desmentían, agarraba el celular y mostraba. Escuchame. Porque era muy directa. Pero además... Entonces tiene que ver con esto que le preguntaron. Tiene que ver con todo. ¿Sabés hasta con qué tiene que ver, chicos? Con Carmen, la señora que... Trabajaba con esta. Trabajaba con esta. La hicieron pasar por loca, pero la verdad que hasta ahora, porque esa señora... Nosotros no lo acordamos mucho porque era mucha información. Claro, pasó de todo. La señora contó que la tenían secuestrada de toda la historia. Ahí tirada. En el lado de Como. Sí, pero que se llevaba mal Wanda con Icardi. Y que ella lo mandaba a investigar y que él también. Y las cámaras. Ella contó lo de las cámaras, que había puesto los micrófonos en un lugar. Los micrófonos, sí. ¿Te acuerdas? No, eso fue en París. Mira, que el marido de Zaira, el ex marido de Zaira, le puso micrófonos abajo de la mesa. Y eso me hablaba. Carmen. Carmen también hizo lo con todo. Claro, por eso habían contado todo esto. Escúchame, ¿y ahí qué dice en ese posteo? Pablito, me lo lees, por favor. Esta es la imagen del tratamiento. Bueno, es justamente ahí donde le estaban preguntando si está mejor de salud. Desde Argentina, te quiero, cuídate. Y sí, que está siguiendo con los tratamientos. Eso ya confirmaba. Bueno, dijo que no confirma a ella porque en realidad no sabe cómo plantear el tema. Porque hay gente que piensa que es mentira. Si no habla, piensa que es mentira. La juzga. La juzga. Y si habla también, entonces no sabe. Todavía no tiene razón. Lo que hay que decir de esta foto, que ella lo que hace es sacarse sangre, porque esos valores vienen acá, a Fundaleu. O sea, lo que ella hace... No, yo ya sé tratamiento. Sí, pero por eso te digo que esta foto, lo que ella no dice, pero representa... No, pero es incongruente porque si vos no querés hablar, te sacás una foto que abre especulaciones, ¿no? Bueno, por eso de las preguntas. Las preguntas también está... Ella eligió las preguntas también. Esta foto no me gusta, perdón. ¿Por qué? No sé. Me parece como que, de verdad, siento esta contradicción de Wanda. Claro. A mí particularmente me pasa esto. Bueno, lo mismo... Entiendo que no lo quiera decir y no lo quiera contar. Pero para que lo muestre, entonces. Bueno, por eso, pero ver esta foto, a mí me choca. Bueno, lo mismo que... ¿Para qué se saca sangre? ¿Para qué lo mostraste? En Instagram. No, para mandar acá los valores. No, ya lo sé, pero digo, si ella no quiere hablar... Porque le preguntan por la salud. Pero, Laura, todos sabemos que las preguntas... Albirla en Instagram, ¿te parece? Todos sabemos que las preguntas las elegís. Yo ahora hago... Elegiste, ella eligió, como el chiste que hizo, se tomó el chiste, lo de... Lo secuestrado. Eso es horrible, eso no. Bueno, pero en esta puntual la banco. Yo también. Porque, ¿sabés por qué la banco? Porque es verdad que la gente... ¿Un foto de la tracción? Si quieres subir esa foto, que haga lo que quiera. Pero digo, que no se anime todavía públicamente a ponerle nombre y apellido... Al diagnóstico. Al diagnóstico que ella tiene. ¿Por qué? Porque realmente se siente juzgada. Y si vos lees las redes, o mismo a nosotros personalmente, a nuestros síndromes nos preguntan, ¿es verdad lo de Wanda? ¿Es verdad? Entonces está como en duda. Y que ella... No, pero es preferible. No hay que leer. No, Pampi. Claro, imagínate que ella dé una nota, cuente o haga un posteo de Instagram y cuente lo que le pasa, que es realmente grave. Pero la gente es respetuosa por la mano. No, pero no. La gente en las redes no es respetuosa nada. Por la salud. Igual no me esclemos. Igual no me esclemos. Y que abajo le pongan, ay, no te creo, no te creo. Y que ella esté contando, tengo esto y que abajo te pongan, no te creo. Es fuerte. Igual no tenés que estar atento a la mirada. Exacto. En este momento no tenés que estar atento a la mirada. Perdón. Nunca hay que estar atento a la mirada. En este momento ella necesita estar atenta a ella, no a la mirada de lo que decimos los demás. Tal cual. O sea que una persona que está, no sé, no saben, nadie sabe bien, con la ciencia cierta, qué tipo de enfermedad tiene. Pero gente que está padeciendo, digamos, por ahí tal vez enfermedades parecidas, quieren, ¿no? Van a llamarla de esa manera. Dicen que se perdió una linda oportunidad, Wanda, de hacer docencia con lo que le está pasando. Es que no sabemos. Igual no cualquiera puede hacerlo. Es fácil decirlo, pero después atravesar una enfermedad no debe ser nada fácil.